No podré volver a subir. Me faltan fuerzas. ¡Y también salud! Esto es... el final. ¡Rodney! ¡Rodney! ¡Hemos venido a ayudarte! ¿Todo saldrá bien? ¡Ya, ya! ¡Te ayudaremos a recuperar tu cohete! ¡Mueve la cabeza si me entiendes! ¡Ah! ¡Herodney no quiere florecillas! ¡Muy bien, meine Kleinstrudel! ¡Te ayudaremos a subir al árbol hasta tu cohete rojo! ¡Sí! ¡El cohete rojo! ¡Donke! ¡La cima! ¡La cima! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Pero qué hago aquí? ¡Ah! ¡El cohete de Andy! ¡Eso es! ¿Dónde están? ¡Ay, caramba! ¡Has perdido algo, ¿verdad? ¡Ya! Tendrás que pedir ayuda al rey de los gnomos. ¿Al rey de los gnomos? ¡Está como una cabra! ¡Está como una cabra!